Robby Williams ha sido padre de una niña. Ha llegado la hora de que el intérprete británico pueda gritar a los cuatro vientos que por fin es un orgulloso papá. Ayer por la noche era el propio exlíder de Take That quien anunciaba la buena nueva, dándole una especial y calurosa bienvenida a su pequeña Theodora Rose Williams. Es el primer bebé para la pareja que contrajo matrimonio hace dos años. El cantante informaba en la red de microblogging que su hija nació a las tres y media de la tarde del 18 de septiembre de 2012, pesando tres kilos y 350 gramos. Tras el nacimiento, Gary Barlow fue uno de los primeros en felicitar al cantante y a su mujer. Tras el numerosas figuras de la música, se lanzaron a las redes sociales para dar la enhorabuena a la feliz recién formada familia. Hace unos días el propio Robby anunciaba que ya tenían el nombre de la pequeña, pero no lo desvelaría hasta el momento en que Aida Fiel diera luz, por si acaso a alguien se le ocurría tuitearlo. Robby celebra así el nacimiento de su pequeña en un momento espectacular de su carrera, ya que acaba de estrenar con éxito rotundo Candy, el anticipo de su nuevo disco.